Hola Santiago Escúchame el aliento Todo aquí es mi ayudo, yo lo sé Nací del polvo y el barro en la huella de un sal O estoy viendo que no supo mirar atrás Atrás No quedé con atrás La avenida Queda de sobre la ciudad Quiero mirar Atrás Sigo la huella de llanto Camino que dejaste marcar Sobre la anilla del río Las piedras pescaban Las dos Llevaba sin llegar a llorar A las ciertas Que los pegan Capaz A ver las aguas en paz Las piedras pescaban Las piedras pescaban Para que esa tierra se hunda crema Ah Fantasma serrán No me hicieron frotar Llevo a mis manos la piedra en tu lado ¿Cuántas malas más no tenemos que dar? Para que esa piedra se una Fantasmas del barrio me hicieron frotar Llevo a mis manos la piedra en tu lado Llevo a mis manos la piedra en tu lado Llevo a mis manos la piedra en tu lado Llevo a mis manos la piedra en tu lado